Todos a una. El recreativismo tiene claro que a pesar de la pésima temporada que está haciendo el equipo en esta campaña, solo se puede ir en una dirección, la de remar todos a uno para sumar dos victorias en las cuatro jornadas que restan y salvar la categoría en un año para olvidar. El Frente Onuba con Jairo Suárez a la cabeza ya se lo hizo saber a los capitanes tras la derrota, la última en Marbella, que estarán con los futbolistas hasta el final y esta semana una representación de la Federación de Peñas Con su presidente, José Antonio Cabrera a la cabeza, también les ha hecho ver a los futbolistas que van a poner todo de su parte para animar y apoyar al equipo, pero que son ellos los que tienen que lograr la permanencia en la categoría. Al acabar el entrenamiento han estado la Federación de Peñas ahí mostrándonos su apoyo y la verdad que cuanta más gente haya con nosotros mejor, ya te digo, el equipo está muy unido, el otro día también los ultras nos dieron su apoyo, su ánimo que iban a estar con nosotros hasta el final, hoy las federaciones de Peñas también nos han demostrado ese apoyo y cuanta más gente esté con el equipo mejor, ya te digo, sabemos que no ha sido una temporada que ha salido como todos hubiésemos esperado, pero creo que este arreón final tenemos que estar todos juntos para conseguir la permanencia cuanto antes además. La intención de la Federación de Peñas del Recreativo es realizar un pasillo a los jugadores a su entrada al estadio este próximo domingo, pero queda supeditado que los futbolistas y el club den su voto afirmativo a esta iniciativa que lo que pretende es llenar de ánimo a los profesionales para que sientan que la afición está con ellos a pesar de los malos resultados cosechados. Gracias. 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 Gracias.